Primero quiero dar toda la gloria y avanza a Yehawah, Ba'ashem, Yehawah Shai, Ba'ashem, R'chakotash, doble honores a los ancianos y los apóstoles de la gran piedra molina y salutación y mucho amor a los hermanos empujando la palabra por las cuatro esquinas del mundo. Y yo quiero hacer un video hoy de las cosas que vienen en estos últimos días, porque el señor Yehawah Shai, él le dijo a sus discípulos que va a estar pasando en los días últimos, que se van a llamar el tiempo de Jacob. Ok, porque las cosas que vienen van a ser cosas horribles, se van a poner mucho más peor, y va a seguir hasta que el señor vuelva para atrás, y después cuando él vuelva, va a traer los ovnis, que llaman los ovnis, los carros del señor. Ok, y va a estar matando a la gente, y al final las bombas nucleares van a explotar, ok, pero se va a poner, antes que eso, que él llegue, van a estar pasando cosas, cosas miserables. Ok, entonces vamos a empezar aquí en Lucas capítulo 21, versículo 26, dice, Desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevivirán a las rindones de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ok, entonces, hey, la gente se van a estar muriendo de ataques de corazón, man, por el temor, ok, hombre grande, man. Ok, se van a estar muriendo de ataques de corazón, man, porque van a tener tanto miedo, porque no saben que está pasando. Ok, hey, cuando tú ves estas cosas, man, que nunca, jamás tú creí, creíste que va a haber en tu vida, man, hey, la gente se van a morir, man, por el puro, el puro, el puro, el puro, medio, miedo, miedo, ok. Ok, van a estar la gente muerto por los millones, man, van a estar por ahí en las calles, man, alright, votado, man. Ok, hey, porque estas son las cosas que tienen que pasar antes que el señor venga para atrás, alright, so voy para cuatro libros de Esdras, alright, que está en el Apocrypha, pero aquí lo tengo en este, porque no está en el Blue Letter app. So, aquí lo tengo, esto es el capítulo 8 y versículos 50, cuatro Esdras, el capítulo 8 y 50. Dice, porque muchas miserias y calamidades esperan, esperan a los que vieran en los pofreros tiempos, por cuanto andaran muy fobiriosos. Ok, so, hey, muchas miserias vienen, man, y calamidades esperan a la gente esta, man, la gente que son contra el señor, man, eso que le esperas, man, tiempos de miseria, de miseria, man, miserias. Cosa que tú no quieres vivir, man, alright, y va a ser un tiempo especial para el tercero de la nación de Jacob, man, de Israel. Ok, esto es para castigar a los infieles, man, lo, 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 como se dice lo, lo, lo vamos a ver, en, uh, Jeremías 37, capítulo 30, versículo 7, dice, ah, Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, eso va a ser un día que nunca jamás ha pasado, man, en el tiempo del mundo, man, del principio hasta hoy. Y, 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 y va a ser el peor día que va a pasar punto, ok, dice, y el tiempo de angustia para Jacob, más de ella será liberado, ok, sí, porque el electo va a ser liberado, man, alright, es un texto de la nación de Israel, empezando con el electo, el 144,000, alright, ellos van a ser salvados. Pero, lo, 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 lo impíos, ok, de la nación de Israel, ellos van a, van a tener que ir por este día, y, y, y van a tener que conocerlo por la muerte, man, conocer al Señor después de la muerte, man, porque ellos no quieren, um, escuchar las palabras del Señor, y cambiarse las vidas, man, y seguir al Señor, pues ellos tienen que morir. Alright, vamos para el libro de Daniel, Daniel 12 y 1, dice, más en aquel tiempo, que tiempo, men, el tiempo de Jacob, men, el día de Jacob, el día que viene, dice, más en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, cual es el pueblo del Señor, men, Jacob, ok, y será tiempo de angustia, ¿Y qué tiempo es ese? El día de Jacob, men, como leemos en, en Jeremías, dice, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, más en aquel tiempo tu pueblo escapará todos los que se hallarán escritos en el libro. Alright, ey, porque, otra vez, men, hay, hay gente, hay una, hay un, hay un, ¿cómo se dice? Israel de Israel, men, que es el lecto, que está escrito en el libro de, eh, de vida. Pero, ok, el tiempo este, esta angustia que viene, es para el pueblo, alright, que es Israel, pero los dos, tres, tres, siete, ok, ellos tienen que morir en este día, men, alright, el día del Señor, el día del Señor no va a ser lo que te dicen en las iglesias estas, men, men, ellos te están mintiendo, te diciendo que todo va a estar bien, no, men, todo no va a estar bien, men, se va a poner la cosa muy fea, y muy pronto, pronto, men, y ya está pasando, men, tu ves las quejas, right, los temores, las tormentas que están pasando, la gente poniéndose endemoniado, es porque el Señor viene pronto, men, estamos viviendo en los días que el Señor estaba hablando, que van a estar pasando antes que vuelves, alright, en el libro de Mateo 24, men, y te dice lo que te va, está pasando, men, ok, vamos a ir a Mateo 24, 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será, ahí, ahí está el día de Jacobo, otra vez, men, el día de angustia, tribulación, mucha muerte, men, la hora de tentación, alright, la marca de la belsia, que es el microchip, ok, eso es lo que viene en estos últimos días, men, mucha tribulación, gente, gente matando a uno o a otros, por, por falta de comida, men, eso que el Señor dijo, dijo que va a estar pasando, men, las cosas no se van a poner mejor, men, se van a poner peor, men, y ya se, ya es hora que tu, tu llamado latino, men, negros y nativos americanos se despiertan, alright, y miran las cosas que están pasando en el mundo, men, porque si no, te va a coger como un ladrón en la noche el Señor cuando venga para atrás, men, como dice en el segundo libro de Pedro, ok, el tercer, capítulo 3, men, dice que viene para atrás como un ladrón en la noche, men, tú tienes que estar mirando, ok, escuchando la palabra del Señor, alright, chequea la, 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 lo que está pasando en el mundo, men, y tú ves, tú vas a ver, si el Señor te abre los ojos, los ojos, que, hey, él viene pronto, men, todo lo que dijo que va a pasar, está pasando, men, no hay, no hay motivo, alright, que tú no puedes, crees este, la palabra del Señor, men, es, todo está en tu cara, men, alright, um, vamos para Apocalipsis 3 y 10, dice, aquí, yo doy de la sinagoga, de, oh, no, perdón, versículo 10, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, ya, y te, yo te guardaré, de la hora de la tentación, men, que va a ser la microchip, men, cuando empiezan a hacerlo, man, que todo el mundo tiene que tenerla para seguir viviendo en este, en este sitio, men, tiene que tenerla para comer, para comprar, para vender, para trabajar, para todo, ok, ahí va a estar la tentación, la hora de la tentación, men, y si tú no tienes la fe, y crees en el Señor, tú la vas a coger y vas a morir, ok, pero si lo que siguen, y tienen la palabra, guardan la palabra, la palabra de la paciencia del Señor, ok, ellos van a ser salvados, ok, dice, que, que ha de venir en todo el universo mundo, para probar los que moran en la tierra, ¿sabes?, o, hey, todo el mundo, todo en todo el mundo, ahí va a estar esta tentación, men, pero el Señor va a salvar a ellos, que, que no tienen la confidencia en el Señor, men, vamos a terminar en Nahum, creo que se dice en español, 1 y 7, dice, bueno, es el Señor Yahweh para fortalecer, para fortalecer, fortalecer en el día de la angustia, y que va a ser ese día, el día de Jacob, men, como leemos en Daniel 2, dice que ese día va a ser un día de angustia, men, cuando el Señor venga, el día de Jacob, men, todas las cosas que van a estar pasando, men, eso va a ser la angustia, men, no va a ser un día nada más, pero, hey, va a ser, you know, un tiempo, que si tú no tienes el Señor, y si tú no confías en el Señor, hey, tú vas a ser uno que muere en ese tiempo, men, dice, y conoce a los que en él confían, ¿sabes?, los que confían en el Señor, ellos van a ser protegidos, ¿sabes?, protegidos, pedíate a Jacob, men, el versículo 8, dice, más con hundación pasante hará consumarás, consumasen, consumación de su lugar, y de nimblas, pesigurán a sus enemigos, eso es los enemigos del Señor, men, ellos van a ser consumididos, men, van a ser matados, men, a la espada, de la hambre, de lo que sea, men, pero, hey, tú vas a morir si no confías en el Señor, men, y llama en los verdaderos nombres, Jehová, Jehová Shai, ok, si no tienes el nombre, no vas a ir para ningún lado, men, te vas a quedar ahí, vas a quemarte, vivo, si llegas a vivir hasta los misiles llegan, ok, o lo que sea, men, lo que sea preparado para ti, men, la muerte es lo que vas a recibir, y los electos van a ser salvados, porque ellos confían en el Señor, y escucharon, y se, y no sé, se ponieron los pantalones, men, se subieron los pantalones, alright, so con eso, men, me walk the ball, shalom, ¡Gracias!